¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Hoy volvimos con lo que va a ser la serie de Suda al Mundo. Como ya saben, en estos momentos estuvimos con Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias. Y seguimos muy manija con todas esas cosas. Así que si siguen manijas con esas competiciones que pronto van a volver al canal, por supuesto, porque se va a volver a competir, se tienen que suscribir. Una vez que se suscriban, ahora sí vamos a arrancar con la serie de Suda al Mundo. Ya saben lo que hacemos en esta serie. Para quienes no saben, acá agarramos a futbolistas que la rompieron en la jornada. Y hacemos un breve análisis, reaccionamos a sus mejores jugadas en el partido. Y en este caso le tocó un venezolano. Le tocó a Adalberto Peñaranda, un futbolista que hemos reaccionado hace mucho tiempo en el canal. Hace mucho tiempo, cosa de un año y meses. Hemos reaccionado acá en el canal a Adalberto Peñaranda. Un juvenil que se fue perdiendo con el pasar del tiempo. Muchos dicen que por cuestiones de indisciplina. Hay otros que dicen que es un jugador lagunero. Pero lagunero se le dice al futbolista que se pierden las jugadas. Que puede aparecer una jugada y de repente desaparece del partido. Y vuelve a aparecer 20 minutos después. Hay quienes también dicen que tomó malas decisiones en el trayecto de su carrera. Pero bueno, me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. Sobre la trayectoria de Alberto Peñaranda. Un futbolista venezolano que ahora mismo tiene 24 años. Tiene mucha carrera por delante. A mí todavía me sigue sorprendiendo. Alberto Peñaranda tiene un talento, pero talento que es nato de él claramente. Es un futbolista que destaca por su capacidad de ser especial. Ser un futbolista que no tiene las cualidades de todos. Es un futbolista diferente. Es un distinto. Es el que te marca la diferencia en el 1-1. Y son de los que ya no abundan, digamos. El que te desequilibra en el palo a palo. Y hoy volvió a meter un gol. Va, volvió. Volvió a ser lo que era antes, digamos. Hoy jugó un partidazo, hay que decirlo. Ganó 3-2 las palmas frente a Wolverhampton. Es un amistoso. Es de preparación, es cierto. Pero es importante que empiece a tomar ruedo de vuelta. Porque en los últimos partidos casi que ni jugó. Estuvo 20 partidos parados. Jugó un partido. Después hay otro que no lo juega. Bueno, viene haciendo las cosas así. Viene de una buena pretemporada, por lo que veo. Porque hoy lo vi bien en cancha. Y si les parece ahora sí, después de esta introducción. Se me suscriben, activa la campanita. Y vamos a ver el gran partido que hizo el gran Adalberto Peñaranda. El futbolista venezolano. El talento venezolano que esperemos que recupere su nivel. Recupere su mejor versión que la hemos visto en las inferiores de la Vinotinto. Las divisiones inferiores, digamos, de la Vinotinto. Junto a Soteldo. Junto también estuvo en su momento hurtado. Hay un montón de futbolistas. Está Córdoba que hoy en día está en la mayor. Hay muchos futbolistas que lo fueron acompañando en esa trayectoria. Que hoy están en la selección mayor. Y a mí me gustaría ver a este muchacho en la selección mayor. Porque es un futbolista que en el sudamericano, todavía me acuerdo. Volvió loco a todas las selecciones. A todas las selecciones. Y quizás malas decisiones en el mundial. En el mundial de las divisiones inferiores. Que ahora no me estoy acordando si fue sub 20 o sub 17. Disculpen por ese dato que se me pierde. En ese momento tomó malas decisiones. Que lo llevaron a, por supuesto, entrar en una laguna. Lo que venimos diciendo. Y acá estuvo bien atento en la zona defensiva. Eso me gustó mucho. Lo vi bastante atento para defender. Y también para atacar. Para atacar lo vi activo. Y eso me gusta. Porque por lo general era un jugador que solo atacaba. Y no bajaba mucho a defender. Y hoy lo vi en una función un poco más defensiva. Y ahí lo vemos en su mejor faceta. Distribuyendo el juego. Mirá acá. Acá baja a defender por la banda izquierda. Impresionante. ¿Dónde está? Mirá. Y sale jugando encima. Por si te queda alguna duda de la capacidad que tiene. Sale jugando. Jugó un gran partido hoy. Hay que reconocer las cosas como son. Esperemos que sea el momento de que pegue ese salto que todos esperamos. En su momento lo dijimos. Y hoy lo digo de vuelta. Es el futbolista distinto. Mirá lo que son las cosas que acá definió mal, por ejemplo. Pero le dejó la pelota al otro. O sea, redondear un buen partido también significa eso. Podría haber dado una asistencia acá. Definió un poco mal, hay que decirlo. Amagó muy bien porque el arquero tiró el rostro para el otro lado. Pero definió mal después. Fíjense, esa gambeta es buenísima. La gambeta de pateo pero no pateo. Y bueno, después termina quedando el rebote para poner el 1 a 0. Él fue el encargado de meter el 2 a 0. Después termina ganando 3 a 2 el partido frente a Wolverhampton. Que no tuvo a Raúl Jiménez hoy en gancha. Pero cuando vuelva a jugar, por supuesto, también lo vamos a estar ahí siguiendo de cerca. Como no hay Copa Sudamericana y no hay Libertadores. Vamos a empezar a ver también a los sudamericanos por el mundo. Porque arrancan las temporadas en todas las ligas. Y como saben acá siempre traemos la actualidad del fútbol sudamericano. Y también desde Sudamundo. Que son los sudamericanos que recorren el mundo con su talento. Uy, este enganche me vuelve loco. Es un golazo. Si se ponen a pensar, es un golazo. Picó en punta. Se fue por la banda derecha. Tira un enganche a la croqueta, a lo Cristiano Ronaldo. Un enganche con el taquito derecho. Y después se perfila para definir. Y define un costado. Muy bien la definición. No fue como en el primer gol que definió mal. Y se la termina dejando a Luis García. En este caso definió muy bien. En el minuto 45 ponía el 2-0 del partido. Después iba a llegar el 2-1 de Hoever. El 3-1 de G.C. Rodríguez. Y por último en el minuto 83 iba a llegar el 3-2 de la mano de White. Vamos a repasar de vuelta el gol. Seguramente va a llegar la repetición. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho lo que hizo. Los gestos técnicos que tuvo también. Y fueron dignos de él. O sea, son jugadas características de él. Esta es muy de él. Ese enganche es muy de él. Y después la definición es muy buena. Primer palo. Primer palo. El arquero se tira al segundo. Ahí está. Es muy bueno. Y es importante que empiece a agarrar confianza en la pretemporada. Porque también es lo que le va a dar esa chispa. Para poder estar presente en el comienzo de la temporada. Lo veo bien físicamente también. No sé qué opinan ustedes. Me gustaría que ustedes hagan su análisis. Mirá cayendo al piso. Bajando a defender. Muy bien. Excelente. Excelente. Quizá le falta un poco de velocidad. Eso sí se los voy a reconocer. Lo noté un poco lento. Nunca fue rápido igual. Él nunca fue de los rápidos. Es de los que te deja sentado con una gambeta. Pero no es de los rápidos. Entonces un poco de velocidad quizá sí le falta. Pero también eso influye mucho en la pretemporada. En la pretemporada. A medida que vayan pasando los partidos. Va a ir agarrando ritmo. Y es importante que lo agarre también metiendo goles. Como en este caso. Que metió el 2 a 0. Y bueno. Redondió un buen partido. No fue la figura. Aunque participó en dos de los tres goles. Hay que decirlo. Pero perdió muchas pelotas como esta. Por ejemplo. En el medio de la cancha quizás. No era necesario perder esas pelotas. Tampoco está mal. Porque al fin y al cabo es una pretemporada. Y hay que arriesgar. Y eso es lo importante. Y eso es lo que hace a Alberto Peñaranda. En este caso en estos partidos. Hay que arriesgar. Porque si no arriesgas ahora. ¿Cuándo vas a arriesgar? Y también tenés que demostrar al técnico. Decirle. Che mira estoy acá. Yo creo que va a ser una buena temporada de Alberto Peñaranda. Guarden este clip que estoy diciendo ahora. Lo estoy diciendo hoy. 26 de julio del 2021. Así que guarden este clip. Si me llevo a equivocar. Vienen acá al video y me dicen. Che te equivocaste. Si me llevo a acertar. Con esta temporada que va a tener Peñaranda. Bueno. Vienen y me dan las gracias. Se suscriben ya que están. Ahí está. Y activan la campanita. Ahora si sudamericanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Si quieren que sigamos con la serie de Sud al Mundo. En la que analizamos el presente. De los mejores partidos de los sudamericanos en general. Siempre vamos a ir trayendo de a uno. Si vemos que hay un día en el que dos la rompen. Bueno. Traemos los dos. Pero tengan en cuenta que tiene que ser una actuación descabellada. Y en este caso Peñaranda volvió a meter un gol. Estuvo firme. Así que se merece estar en el episodio de Sud al Mundo. Ya no sé por cuál vamos. Pero no importa. Se merece estar ahí. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.